Sensación Cali La magia digital Sensación Te dicen que Soy un casano Y no me tiene tu mamá Tu mamá me ha dicho que Solo soy un picaflor Yo no sé qué voy a hacer Te pido amor que no me esperas Porque yo solo a ti te quiero Detrás del baile yo te espero Uy, 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 uy Sensación Cali Abismanina, yo soy Danilo Y cuando pico yo digo Te pido amor que no me esperas Porque yo solo a ti te quiero Detrás del baile yo te espero La magia digital Sensación Sensación Cali La magia digital No me esperas No me esperas No me esperas No me esperas Te pido amor que no me esperas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!